Hey yo, esto es gran torino, ok, soy sobrano, che rubeno, hey yo Cuchillo y los dientes, rosas con espinas, vidas perdidas, amor herido, alcohol y drogas Idas y venidas, salidas con tres entradas, ojuzas, esquivando balas Hoy, soy sobrano en ley, your way is not my way, baby don't cry Full equip como Vima, serie M, tú de rodillas tragando mis dramas, mi semen, mis hoes no fingen, mi flow el ganges Buenos quedan pocos como linces, jodiendo con tus princes de rines, haciendo clásicos como Tchaikovsky y su fitness Te veo en otra vida, reencarnaciones como Buda, soy demasiado puta pa' una boda Quemando cuida, sin planes de huida, lo que me queda por delante es oro, prima En tu oído hasta tu toto paso por tu cuore, tan roto como el que porto, no te me enamores Solo me sonríe tu tattoo de smiley, no me pongas ojitos, ponme crazy Yo, que mal me lo monto primo, mi vida es un fallo, mi mejor amigo es mi camello Noches con el pavo frío, de mi cordura ya, solo quedan destellos En ruinas me hallo, pero me desenvuelvo, me despido y luego vuelvo Como un invierno sin remordimiento, como un verano, plagao de rayos y truenos Tu guardián el trecenteno, canciones que no escribo por no quedarme desnudo Por el nudo la garganta y todo eso, si ya el te quiero se me sale por los foros, pobre iluso Tengo monos de tus besos, mi felicidad no depende de un fajo, no, ni de un trabajo, no Que cojones haces tu tan lejos, yo a ti te conquisto fijo, no me canso No importa un carajo, caminar por las plazas descalzo, o derretirme en el desierto Si vienes tú a darme forma luego, mi chica le hielo Esto es la puta trilogía, Gran Torino, ¿qué nombre querías, eh? ¿Qué nombre querías? Este es Rubén, es su leve, Soul Sonic Studio, el ritmo lo pone Manu B ¿Quién si no, primo? Yo, 2012, fuck off, estamos fuera con nosotros, primo Subtitulado por Jnkoil